Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a este su canal de Tizu Tejidos. Oigan, recuerdan que les había prometido subirles el avance de mis labores. Entonces, porque me estuvieron preguntando qué ha pasado con el pavo real. Pavo real, bueno, pues tengo varias labores en curso. Les voy a mostrar. Y voy a empezar, sí, con el pavo real para que vean cómo está quedando. No sé si algunas de ustedes, las que me han preguntado, tal vez hayan comprado este mismo kit. Pero si es así, pues díganme para que lo bordemos juntas, como ven. Miren qué bonitos colores tiene este pavo real. Son como muy alegres y frescos. Me encantaron todos, todos los colores. Aunque yo les diré, bueno, ya les había comentado en otros videos que soy más otoñal. Bueno, este es el pavo real. Este es uno. Pues nada más es uno o son dos. No, miren, sí son dos. Son dos, aquí se ve bien. Yo voy más o menos como a la mitad. Pero me falta cubrir varias, varias patecitas. Miren. Se los voy a poner ahí. Espérenme, porque ya se me cayó mi señalador. Yo espero que aquí se vea bien. Miren, toda esta parte de aquí es la cola del pavo real. Aquí tengo metida una aguja porque estoy tratando de rellenar. Llenar, cometí un error. Bueno, no error, no sabía. Para mí esto de los kits es, la verdad, la primera vez que yo trabajo con un kit. Todo lo había hecho en labores de revistas o gráficos. Pero nunca había hecho un kit y menos impreso. Es muy fácil bordar en teleimpresa. Siempre y cuando vengan bien señalados todos los símbolos. Porque en este caso me salieron algunos que no sé si alcancen a ver aquí. En esta partecita de aquí. Luego no se distingue porque hay unos que son una L invertida. Otros que van al revés. Entonces se confunden. Y, por ejemplo, aquí este es un símbolo. Y ahí juntito está otro. Los colores se confunden. Pero hay unos gráficos que sí tienen los símbolos muy claros. Entonces aquí estoy todavía. Esta es la cola que vendría siendo esto. Esta parte de aquí del pavo real. Yo empecé por esta parte. Por esta parte de aquí. Y me fui trabajando de aquí para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Fui haciendo esta parte. Y estoy, digamos, a la mitad de lo que es el tamaño del pavo real. Este pavo real está en una tela de, ¿qué es este? 11 count. Y mide 40, así, por 50. Verán. Empieza aquí. Es que no cabe todo en la cámara. Está desde aquí, desde esta parte de aquí, hasta esta parte de acá, de este otro lado. Y voy casi a la mitad. Miren, todavía me falta toda esta parte que va a estar de U-Tutubi. Y ya tengo un buen rato con este. Me gusta. Hay unos hilos que no cubren al 100. Pero yo espero que ya lavándolo y cuando se vaya la tinta ya no se vean estas... Estas cosas que se ven. Se ve el color a través del hilo. Y pues esto es lo que llevo de mi... De mi pavo real. Está quedando muy bonito. No lleva nada de punto lineal. No, sí, miento. Aquí en las hojas va a llevar... En las hojas. En las plumas va a llevar una especie... Pues sí, de punto lineal. O... No, no es punto lineal, chicas. Les estoy mintiendo. No lleva punto lineal. Es una línea que va un poco más clara para dividir las plumitas. Pero está quedando muy bonito. Se ve muy enredado. Y sí, no sé si a esto le llaman confeti tener un punto por aquí, dos, tres por acá. Pero tiene tremendamente mucho, mucho, mucho cambio de color. Aquí lo están viendo. Entonces, pues me ha costado un poco de trabajo y lo he tenido abandonado. Yo les había comentado que principalmente bordo cuando es sábado o domingo porque entre semana normalmente lo dedico a... Cuando tengo pedidos, a los pedidos que tengo. Y ahorita, pues ya tengo un ratito con el mantel. Eso es lo que me ha mantenido un poco entretenida el mantel. Y no he podido bordar mucho, mucho. Pero hay veces que lo dejo porque... Pues como en todo, ¿no? Nos llega a cansar un poquito. Bueno, la siguiente labor que tengo y les había enseñado es mi dama victoriana. Mira, mira, la dama victoriana la usé para explicarles cómo hacía yo el punto lineal. Esta sí lleva bastante punto lineal aquí en toda esta orilla. Toda, toda la cenefa que lleva en cuadrado, o sea, alrededor se puede decir. Y no he terminado aquí el delineado. Aquí la cara está del mismo color casi que es la tela, por eso no se distingue. Yo espero que ya al poner el punto lineal se pueda distinguir algo. Pero lleva punto lineal en todo lo que es la ropa. Y miren, aquí tengo esta... De esta revista saqué la dama victoriana y la tengo aquí separada. Aquí está. Vean todo el punto lineal que lleva en toda esta parte del vestido. Toda la flor, las flores de aquí, todo el vestido, la cara. Bueno, tiene mucho punto lineal. Aquí entre las florecitas también toda esta orilla va llena de punto lineal. Oigan, espero, espero de veras que no se esté viendo muy, muy de lejos. Porque les he comentado que grabo con una cámara y ahorita puse la cámara. Pero si la pongo más cerca, más lejos se ven las patas de la cámara. Y bueno. Entonces, así es como la llevo. Tiene pocos colores en realidad, pero todos son como muy parecidos. Y esto se va a empezar a distinguir ya cuando tenga el punto lineal. He ido bajando por aquí. Y quiero terminar toda la parte del vestido. Terminar toda la muñeca. O sea, todo lo que es la dama, la persona, para hacer el punto lineal. Me gusta mucho a mí todo lo victoriano, todos esos tiempos. Y así se llama esta. Se llama Aires Victorianos. Miren, a ver si se alcanza a ver aquí. No se alcanza a ver. Aquí. Bueno, aquí dice Aires Victorianos. Y voy a tratar de acercar un poco más la cámara para que ustedes... A ver si ahí... Y que se vea bien, que no se vea borroso. Está muy bonita. A mí me encantó desde que la vi. De hecho, la revista la compré por esto. Y por el otro que está aquí, que también es... Bueno, a mí me encanta. Ahí este abecedario. También lo quiero hacer. Déjenme ver si está aquí el otro. Sí, aquí está. Este. Este también me gusta. Esta hermosa, esta jarra. Ah, no. Es como un... Un florero. Es como un florero. Pero bueno, primero voy a terminar esta. Voy a terminar los manteles que tengo en puerta. Que son dos. Ya me pidieron otro. Y... Después voy a continuar con la dama victoriana que está... Me está mega encantando la dama, miren. Es que estoy enamorada yo de estos aires victorianos. Tiene colores muy bonitos. Este verde me encanta. Me encanta este verde. Es muy serio. Yo no soy nada seria, pero me gusta. Después les había dicho que iba a ser esta. Estos hilos son de una colaboración y... Están este... Fueron los más parecidos al DMC que encontré. Y bueno, los puse en este organizador. Y este... También los saqué... Recuerdan de esta revista. De Conte Home. Y es esta la figura que estoy haciendo. Miren, creo que la tengo por aquí. Aquí está. Ah, pero es que esto no se los puedo mostrar. Porque es el... El gráfico. Pero... Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Miren. Es este. Es que con las patitas de la cámara no puedo moverme mucho. Me encanta porque todo lo que es zen con lo que es el relax. Lo que tiene que ver con todo esto. A mí me gusta. Yo soy practicante de todas estas cosas. De meditar, de hacer yoga. Y esto se me hizo genial. Me gustó mucho. No está muy grande. Dice... Bueno, tiene las medidas son... A ver si las tiene por aquí. Que yo se las pueda dar. Pero... 30 por 40. Yo tenía una tela AIDA 14 aquí. Y en esta AIDA decidí hacerlo. Aquí es donde va lo de pausa zen. Me aburro de un color y me voy a otro. Aquí el negro lo tengo parado porque tomé un hilo de... No sé de qué marca era. Lo tenía yo ahí desde hace años. No me gustó. Y... Quiero conseguir el 310. Creo que es el negro. De... Si se está viendo o no. Sí. De DMC. Y cambié los colores porque esto, por ejemplo, va blanco. Y no me gustó mucho cómo se veía el blanco. Y por eso decidí cambiarlo. Entonces, todo esto también se supone que iba... No creo que esto no. Pero he ido cambiando colores conforme me... Me gusta porque tiene colores un poco opacos, un poco tristes. Y yo soy como un poquito más... Más alegrón. Voy... Se puede decir que a la mitad... Voy en esta parte de aquí. Me falta hacer el gato. Terminarle el cabello a la... A la chica. Y algunos detallitos aquí. No he conseguido el gris que lleva entre este poquito de gris y el negro. Y por eso estos... Ven que hay estas partes que no las he terminado. Este sí. Ya está por terminarse. Aquí me falta alguna parte del delineado. Pero está quedando muy bonito. Me está gustando mucho cómo se ve. Y les repito, pues he ido cambiando colores que... Sí los tengo, pero... Principalmente es porque no me gusta la combinación y se los he ido cambiando. Pero vean... No les puede encantar esto. No sé si en la... En la pantalla se vea igual, pero... Híjole. Es que aquí se ve muy bonito. Muy, muy bonito. Me gustó mucho la fuente que tiene aquí. Como la caída de agua. Y luego... Resulta de que... No sé si alcancen a ver aquí. Lo voy a acercar un poco. Espero que no se vea borroso. Hay unos... Estas pequeñas cosillas que ven aquí. Van en blanco. Y tiene muchísimas. Muchísimas. Y estoy pensando... Si se las hago o no se las hago. O qué va a pasar. Porque... Tiene muchas. Muchas, muchas, muchas. Y están algo retiradas. Y bueno, chicas. Pues esta es... La Pausa Zen. Y también es de una de las revistas de... A ver, de... ¿Cómo se llama esta? Ah, bueno. Esta les dije que era contra. Pero... Es de este punto de cruz. Y me está encantando. Sus colores están bonitos. Un poco... Serios. Pero... Pues siguen estando bonitos. ¿Cuál otro les había enseñado? Les hablé de las amapolas. Y les dije que estos hilos... Pues están bien. Se sienten un poco ásperos. Estos son un poco secos. Pero están bien. No se enredan. No me gusta este tipo de organizador. Me cuesta un poquito de trabajo sacarlos. Y miren. Así es como la llevo. Aquí están las amapolas. Creo que son amapolas. Porque aquí no dice... Qué tipo de flor es. Este es un... Una ida... Me parece que es... Aida 16. Que tampoco lo dice. Pero... Yo supongo porque... Es un cuadrito... Más pequeño que el... Que el 14. Entonces tengo aquí ya... Esta amapola está... Terminada. No lleva punto lineal. A esta me falta rellenar. A esta me falta rellenarle este pedacito de aquí. Y aquí va la maceta. Y después lleva un cuadro. Miren. Es esta. Lleva un recuadro en amarillo. Y creo que en morado. Pero que en realidad no... Les digo hay combinaciones que no me gustan. Y tal vez pues termine cambiándosela. Pero no está muy grande. Dice aquí que mide... 14 por 19. No. Pero están de ser los puntos. 14 por 19 centímetros. No. No lo creo. Está. A ver. Déjenme ver. Si aquí adentro... Hice algo más. No. En realidad no. Dice que es 100 por ciento algodón. Les digo que no dice si es... Qué count es. No dice. Solo dice que trae un instructivo. Hilo. Aguja. Y que son... Los hilos son 100 por ciento algodón. Pero bueno. Me gusta la combinación que tiene en la maceta. Y voy a terminar aquí. Se supone que esto es blanco. Como la tela es blanca no se debe de rellenar. Pero no me gusta dejar esas partes sin bordar. Que me recorrí para acá una... Ay. Creo que no se está viendo. Yo hablé y hablé. Bueno. Se paró la cámara. Y voy a volver a empezar. Aquí me equivoqué. Y entonces voy a tener que desbaratar toda esta parte de aquí. Todo esto. Para volver a empezar. Por una sola línea. Que se me fue. Pues me recorrí demasiado. Pero... Así es como está quedando. Miren. Ven. Se ven bonitas las amapolas. Tiene unos... Lilas. Unos morados. Muy bonitos. Y... Les repito. Esta es una tela en... Creo que es 16... 16... De un count 16. Esta es la... Las amapolas. Que les dije que son de... Las vi... Donde compro los hilos. Me gustó. Y pensé en traérmela. Entonces... Voy a... Voy a ir avanzando poco a poco. Este creo que sí se los había mostrado. Miren. Este... Es el Santa. Dice Merry Christmas. Me falta la C. Aquí. Me falta el delineado. Y me falta hacer el otro guante. Amén de que hay detallitos aquí. Que todavía... Me falta ponerle en otro gris que lleva. Pero prácticamente ya está terminado. Pero este me pasa como con el mantel. Yo había dicho... Sí, lo termino para dárselo a mi hija. Enmarcado y bla, bla, bla. Llegó diciembre. No había yo tocado. Estaba con lo del mantel. Y no lo había tocado. Y ya no lo terminé. Y la verdad es que no lo he tocado desde... Buf. Septiembre, octubre del año pasado. No, antes de octubre. Porque empecé con las servilletas. Y luego con el mantel en octubre. Pero me está gustando. Esta es una colección también de... A ver, les cuento. Miren, son tres. Es el que yo estoy haciendo. Este que estoy haciendo es este. Este que está aquí. Pero es una colección de cuatro cuadros. Este es otro. A ver, lo voy a poner. ¿Cómo lo pondré? Así. A ver, se puede ver aquí. Se ve un poquito chueco. Pero es que no puedo. Las patas no me dejan. Las patas de la cámara. Este es otro que también está muy bonito. Y este vendría siendo el otro. Y los quiero hacer todos. Pero al paso que voy... Pero es que miren qué carita tan tierna tienen los santos. Tan hermosos. Me gusta la combinación de colores que trae. Yo honestamente no creo ponerle un cuadro rojo. No sé. Yo le voy a pedir a mi hija que me ayude a decidir. Y ya veré. Les decía, me falta la C. No. Miren, aquí en esta parte todavía me falta la H y la C. Arriba me falta solo el delineado. En la parte de aquí arriba. Delinearlo. También aquí en la barba me falta parte del... Aquí en esta me falta parte del delineado. Y aquí, pues, les repito, me falta la C y la H. Y delinearlo. Que en realidad no es mucho. No es mucho, pero... Pues que me ponga yo a bordar. Porque en realidad no he hecho gran cosa. Les decía, no sé si fue donde se cortó o qué. Pero les decía que tengo... Bueno, que... Yo solo bordo los sábados y los domingos. Que es cuando me doy un... Pues un brequecito entre el bordado y el deshilado. Que a veces no... No es que me aburra. Es que para el deshilado necesito mucha luz. Y luego, si no tengo luz... Pues ando cortando y... Pues aquí uno se equivoca y... Pues desperdicia y ahí lo cortas. Y... Santo remedio. Pero en el deshilado cortas un hilo y echas a perder la tela. Y ahí se me da el tramafad de las locas. Porque... Miren, este fue el último que les mostré. Que también fue una colaboración... De esta chica. Que les decía cuando se las presenté. La foto no le ayuda mucho. Miren. La foto no ayuda mucho. Porque aquí se ve borrosa. Ya me imagino en cámara como se ha de ver. Pero me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo los colores. Repito, soy muy otoñal. Y este... Estos tonos a mí me encantan. Miren. No los he quitado de los organizadores. Porque vienen en organizadores muy separados. Vienen... Así. Miren. Vienen así. En organizadores. Pero vean los colores. Vean qué bonitos colores. Me encantan estos tonos. Son... En mi... En mi opinión son colores. Miren. Ay. Qué bonitos. Hasta... Bueno, es que... Me invitan a... A bordarme. Me... Ay. Me da cosa y me empieza... Ay. Ya me quiero apurar con el mantel. Y con todo lo que tengo para bordar en punto de cruz. Me gusta mucho bordar también en punto de cruz. Y todos los colores que veo... Me... Me dan ansiedad de ponerme a bordar. Y el punto de cruz es de los... De las labores que a mí me relajan muchísimo. Podría decirse que al deshilar... De silo un poquito estresada por lo que les contaba. Puedo cortar un hilo mal y eso me estresa. Pero ya cuando estoy bordando y estoy sacando los hilos, sacar los hilitos... Ay. Es un relax. Así con musiquita. Un tecito rico. Me la paso bien. Pero miren. Con estos tonos. ¿Quién no? Se atreve y se le antoja bordar. Sobre todo. Miren este naranja. Qué... Qué hermoso este ese naranja. Bueno. Entonces... Trae... Muchísimos colores. Trae 28 colores. Para ser exactos. Este... Perdón. Este dice que mide 1.48 por... No. Estas han de ser las puntadas. Estas han de ser... No. Mide 40 por 60 centímetros. Miren. Aquí. Dice 40 por 60. Y me encanta esta chica. Llevo nada más esta parte del sombrero. De aquí. O sea que es... Perdón. Ya les pegué. Le pegué a la cámara. Que es esto. Esta bolita de aquí del sombrero. Y esta parte. Con parte de los girasoles. Y... Bueno. Es que... Me pasó con los pavorreales que empecé a rellenar las partes. Por ejemplo. Como aquí. En esta parte. Es que no sé si se esté viendo o no. Bueno. En esta parte de aquí. Me tapé un poco la luz. Me agarré las partes grandes. Y dije. Bueno. Pues luego voy poniendo todo lo que es lo pequeño. ¿No? Pero ya cuando está relleno. En este no. Pero en el pavorreal. Ya no se alcanzan a ver los símbolos. Ya no se ve si es raya en vertical. En horizontal. Si es en diagonal. No se ve si el círculo que están poniendo aquí. Si es rojo. O es morado. O es azul. Y entonces. Decidí que ahora con ella. Iba a hacer los... Lo... Pues el confeti. Y los cambios de colores. Así. En puntadas. Así muy chiquitas. Bueno. No puntadas. Sino símbolos muy pequeños. A rellenar todos esos símbolos. Primero. Y después agarrarme las partes grandes. Por ejemplo este. Que tiene el número 5. Lo voy a dejar para lo último. Creo que el número 5 es el color. Si miren. El 310. Y es negro. Entonces. Voy a empezar a bordar. Todos esos símbolos chiquitos. Que he estado rellenando. Como esta parte de aquí. Que es la bolita. Y después. Me voy a pasar a rellenar ya. Las partes que tiene más grandes. Para que. Lo grande. No me tape. Esos símbolos pequeñitos. Porque. Este también es un 11K. Y esta. A diferencia del pavo real. Es. Miren. La tela. Está. Suavecita. Muy suavecita. Los hilos. Tienen. Muy buen brillo. Están suaves también. Y esta. Está súper fácil. Tampoco tiene. Punto lineal. Y me está encantando. Va para largo chicas. Va para largo. Muy largo. Porque. Todo esto. Que ven en amarillo. Todo. Todo esto. Que ven en amarillo. Aquí. Y todo esto. Que ven en amarillo. Acá. Es un solo tono. Ya vieron que. Todo tiene. El número 17. Y. Ah. Me preguntaban. Que si. Esto. De qué color. Se ponía. Del mismo color. Este es el número. Con el que ustedes van. Al. Bueno. Esto es para chicas. Principiantes. Yo no soy maestra. De esto. Como les decía. Estoy empezando. A bordar en kit. Y pues no. No soy muy diestra. En esto. Pero miren. Si aquí les dice. Número 17. Ustedes. En su organizador. O en la tela. Que también lo trae. Pues los organizadores. Ahorita me costaría. Mucho trabajo. Mostrárselo. Buscan. El número 17. Aquí. En esta. En esta. Tablita. De colores. Y aquí. Está el número 17. Y dice. Que es. Que el color. Amarillo. Entonces. El número. Del hilo. Es el. Ocho. Nuevecientos. Cuarenta y ocho. Y aquí sí. Porque como es mucho. Sé cuál es el novecientos cuarenta y ocho. Y miren. El novecientos cuarenta y ocho. Es este tono. Que está aquí. Porque viene. Muchísimo hilo. Miren. El novecientos cuarenta y ocho. Y viene siendo. Este tono. Vean cuantos. Cuantos trae. Porque hay que rellenar. Toda esa parte. Y por ahí anda otro. Entonces. También se llena. Este cuadrito. Y a mí me pasó. Perdón. Que encontré. Y fue con el pavo real. Que fue mi primer kit. Que hice. Me pasó. Que. Pues lo dejé. No sé. Yo ya sabía. Que se tenía que rellenar. Pero pues siempre. Se me van las cabras al monte. Y no sé. Porque lo dejé. Y todavía. Todavía. No lo. No lo bordo. Pero. Pues sí. Para las chicas. Que me preguntaron. Para dos chicas. Que me preguntaron. Se tiene que rellenar. Se tiene que rellenar. Este nada más es el. La guía. Se puede decir. El número 17. Para que ustedes lo busquen. En su organizador. Que. Es el número 17. El color de. Del símbolo. Es amarillo. Y el número de hilo. Es 948. Y con ese ya. Tin 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 tin. Todo. Todo eso que ven en amarillo. Va en ese color. Digo. Sí. En el 948. Este ha sido. Mi avance. En la. En la chica. De los girasoles. Ahora déjenme decirles. Ah. Me falta este. Este chato. No sé si se los enseñé. Este. Es un gráfico. Que tengo. En las revistas. De deshilado. Miren. Son dos garzas. Y esto es. En espejo. De aquí. Hacia acá. Van a ir los mismos. Pero. Aquí van a ir las garzas. Por eso les digo. Que es en espejo. Miren. Entonces aquí tendría que poner. Las garzas. Yo tengo esta tela. Bueno. Compré muchísima tela. De 14. Count. En blanco. Y tengo mucha. Entonces decidí. Hacérselo. Esto es para mi hija. Y me gustaron. Solo tiene. Tres tonos. De azul. Y punto. No tiene punto lineal. Está súper fácil. Es para un. Creo que es un camino de mesa. Que hay. Y lleva el deshilado. En la orilla. Esto yo lo voy a enmarcar. No. No lo. No pretendo ponerlo en. Como camino de mesa. No lo voy a deshilar. Pero me gustó mucho el diseño. Que tienen las gatzitas. Aquí me falta todavía los ojitos. Y de este lado me falta rellenar. Creo que este no se los había enseñado. Me falta también terminar. Esta florecita que está aquí. Esta. De ahí. Y de este otro lado. Creo que no se alcanza a ver todo. Bueno. Entonces. Como es a espejo. Me falta todavía. Las garzas de este lado. Cubrir de este lado. Y algunos detalles. Este en realidad. Tiene mucho. Pero mucho tiempo. Que no. No. Saqué una copia. A colores. Para poderla. Hacer. Pero les repito. Lo saqué de la revista. De vainicas. Y. Se lo voy a dar a mi hija. Está muy fácil de hacer. Porque tiene tonos. Muy. Bonitos. Y son. Tres tonos de azul. Tres o cuatro. No. Nada más son tres tonos. A ver. Aquí tengo. Son uno. Dos. Y son tres. Tres tonos. Que estoy haciendo con. Anchor. Con los hilos. Anchor. Son estos tres tonos. Los que llevan. Y me. Me gustaron mucho. Si se vio. Si verdad. Ay. Es que ahora estoy grabando. A diferente distancia. Pero bueno. Por último. Les contaré. Que. No tengo tiempo. Pero me ando metiendo. Entre las patas. De los caballos. Esta es otra colaboración. Que me gustó mucho. No es tela impresa. Es tela en blanco. Y. Ya tiene. Un buen rato. Que la tengo. Fue de las. De las últimas. Colaboraciones. Que hice. Con Temu. Ustedes recordarán. Y se los mostré. Happy Taylor. O Tyler. Taylor. No sé inglés. Chicas. Tiene. Mide 41 por 41. Dice que está. Bordarse. Creo que con dos hebras. Es un 14 count. Y. Miren. Es que es una belleza. Me encantó. Todas las bordadoras. Que hay aquí. Todas las ratitas. Miren. Son una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho ratitas aquí. Organizando los hilos. O queriendo bordar. No sé que tiene que ver un pincel aquí. Esto será un pincel. No sé que sea. Y. Ah no. Pero. Desde que lo vi me encantó. Miren. Están. Estas esferitas. O son. Ah no. Que creen. Que creo que esto. Esto que está aquí. Esto. Son como. Cuentas. ¿No? O. O como le llaman. Como. Bolitas. Para hacer un collar. Y aquí hay una que está. Deteniendo el hilo. Está sentada. De hecho. En la. En el carrete de hilo. Es que está genial. Esto. Con sus patitas ahí. Bien estirada. Y está. Soltando el hilo. La otra. Lo tiene en la aguja. Sostiene la aguja. Ahí está. Mi vida hermosa. Le está metiendo en la aguja. Miren. Esto se llama. Hacer equipo. Chicas. Aquí tiene una rosa. Está muy bonita. Sus botones. Unas florecitas. Su cinta métrica. Los estambres. Es que tienen de todo. Las mujeres. Aquí. Miren. Está. Está hermoso. Entonces. No me resistí. Y yo sé que está. Pues bastante grande. De 41 por 41 centímetros. Y entonces. Como no me resistí. Me puse a hacerla. Igual. Fue antes. De que. Empezara el mantel. Este es mi gráfico. Al que le tomé. Le saqué una copia. Esos son los hilos. Le saqué una copia. Para poderlos. Pegar. Los pegué. Así. Porque. Vienen como en. En cuadros. Y entonces. Saqué la copia. Y con un diurex. Los uní. Para no perderme. Porque. No sé. Quienes sepan. Punto de cruz. Miren. Qué colores. Miren. Qué colores. No les puede encantar esto. Vean. Vean. Qué colores hay aquí. Esos amarillos. Y esos verdes. Bueno. También los acomodan. De una manera. Que uno no se resiste. A esta organización. De colores. De uno tras de otro. Miren. Tiene. Veintiocho colores. Y. Ya les dije. Que la tela. Es catorce. Cáun. Le estoy. Bordando. Así. Aquí. Ahorita. Les voy a decir. Bueno. De una vez les digo. Porque se me va a olvidar. Miren. Déjenme sacar el original mejor. Porque. Así con el original. No muestro todo el gráfico. Tengo un pequeño problema. Y tal vez ustedes me puedan ayudar. Quienes sean. Expertas. En el punto de cruz. Me pueden sacar de dudas. Miren. Resulta. Que aquí me encuentro. Con un detalle. Dice que estas son cruces. Medias cruces. ¿No? Aquí. Entonces. Lo que yo encuentre. Con la B. Y una raya. Va a ser. Medias cruces. Este es el número de. Del. Del organizador. Y este es el número. Del color. ¿Ok? Entonces aquí dice. Que el número veinte. Es. La letra K. Y. Se debe de hacer. Con media cruz. Al mismo tiempo. Me dice. Aquí. Esperen. 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 Me dice aquí. Que. Se ve aquí. Si se ve. Lo voy a hacer un poquito más para allá. Que tengo el número veinte. Que es la K. Y va relleno. Entonces. Ahí está el Guatsumara. O lo relleno. O lo pongo a media. A media cruz. Porque. Todo está relleno en azul. Entonces. Checando el gráfico. No hay ninguna parte. En esta parte. También. Todo está relleno. En esta partecita de aquí. Todo va relleno. No hay ninguna parte. Donde. Venga. A media. Aquí. Como dice. A media cruz. Ninguna parte. O sea. Todo lo que he encontrado. Viene así. Y entonces. Inicie. Haciendo la. Yo dije. Como va a media cruz. Ahora le va. E hice aquí. Media cruz. Este. Si dice. Que va a media cruz. Les voy a mostrar. Otra vez. El gráfico. Rapidísimo. Aquí dice. Que va. A media cruz. Que es esto. Que está aquí. Se ve. Esto. Que esto va a media cruz. Aquí en la orilla. De esto. Es que no puedo. Hacerlo más para allá. Esto. También va a media cruz. Ok. Ya lo puse a media cruz. Entonces. No encuentro. En qué parte. Va. A media cruz. La letra K. No la encontré. Entonces. Ahí es donde tengo la duda. Y por eso. Ya no he continuado. En esto. Pero aquí está la ratita. Que les mostré. Está sentada en un. Carrete de hilo. Y aquí. Pues. Lleva bastante punto lineal. Porque. Si no se le pone el punto lineal. Obviamente no se va a distinguir. Vean aquí. Como se ve. La ratita. A ver. Así. Ahí. Vean como se ve. Aquí está la ratita. Tengo hecha esta bolita. Y. Y. Les repito. No. No. No se ve. Donde está. Pero esto no es a media cruz. Definitivamente. Porque aparte se ve raro. O será. Pero es que está en azul. Entonces. Si alguna de ustedes tiene el kit. Y. Le entendió a esto. Por favor. Déjenme. Su opinión. O un mensaje. Aquí abajo. En la cajita. Abajo de la cajita. De información. Y díganme. Porque en realidad. No. No. No entendí esa parte. Y yo soy nueva con esto de los kit. Apenas estoy. Desenvolviéndome en este mundo. Y me gustaría que me ayudaran a salir de este. De este problema que tengo. Porque si estoy preocupada. No. Pero. La verdad es que sí. Quiero. Quiero saber que. No sé si sea un error que yo no encuentro. O definitivamente sea. Pues un error de. De la marca. No sé de quién sea el error. Miren. Aquí. Esta por ejemplo. Que es la Q. Es esto. Y dice que va a media cruz. Pero. En el gráfico. Si está señalado así. Que el número 25. Lleva media cruz. Y todos. 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 Están bien. Excepto. Este. Entonces. Por favor. Chicas. Chicos. Quien lo tenga. Y le haya encontrado ahí el modo. Me dice. Por favor. Díganme. Qué está pasando. Si yo no estoy entendiendo. Si el error es mío. Si el error es mío. Tiene. Bueno. Les mostré. Los colores que. Que tiene. Y también son colores que. Me encantan. Los hilos están muy bien. No son extremadamente brillosos. Pero. Tiene la. La. Este. La facilidad. O tiene. No se enredan vaya. Como otros hilos que. Que se me han enredado. Que doy la primer puntada. Y. Mole. Se me enredó. Entonces. Está muy bien. Muy bien. Este. Este gráfico. Me. Me encantó. Pero el problema es ese. Que no le encuentro. Todavía. Qué. Qué quiere decir. Qué quiera decir. Esos. Esa leyenda. Tal vez se equivocaron. O repito. Pues tal vez la equivocada he sido yo. No sé. Pero si alguien lo tiene. Y me puede hacer el favor. De. Salir. De. Ayudarme a salir de dudas. Se los voy a agradecer mucho. Chicas y chicos. Por favor. Entonces. Para quienes. Tenían la. Curiosidad. O tenían la. Pues sí. La curiosidad. De saber. Qué había pasado. Pues ya vieron que. Sí he bordado. No he bordado mucho. Pero he. Avanzado un poco. Como. Les repito. Bordo. Solo los fines de semana. Y no todos. Los fines de semana. Pues no tengo mucho avance. Pero. A veces. Me da por. Por salirme un poquito. Del deshilado. Del tejido. De crochet. De aguja. De unas. Servilletitas. No. Son unos. Unos tapetitos. Que estoy haciendo. En frivolité. También. Que también los tengo. Un poco. Olvidados. Pues. Me. Cuando quiero salirme de todo eso. Me refugio. En el punto de cruz. Que me encanta. Que es otra de las labores. Que me encanta. Para quienes tenían. La curiosidad. De. Cómo iban los. Los avances. O qué había pasado. Con los pavorreales. Bueno. Pues ya vieron. Lo que ha pasado. Con. Lo que ha pasado. Con los pavorreales. Y que. He bordado. Poco. Pero he avanzado. Por el momento. Es todo lo que tengo. Para enseñarles. Lo otro. Que. Tengo también. Que enseñarles. Es. El mantel. Que ya casi. Lo termino. Les voy a grabar. Un video. Para. Decirles. Del dobleadillo. Y el otro. Mantel. Que tiene. Un metro. Y algo. Es un mantelito. Chiquito. Para una mesa. De. Que va en la esquina. Que se los enseñé. En el en vivo. En crochet. Por lo demás. Pues es. Es todo. Yo me despido. De ustedes. Pronto. Les voy a. A dar. Una sorpresa. Bueno. Una sorpresa. He buscado. Donde comprar. Telas. Y creo que ya encontré. Entonces. En un video. No muy lejano. Les voy a subir. Donde comprar las telas. Y aparte. Que está. Muy económico. Chicas y chicos. Me despido de ustedes. Que pasen. Un bonito día. Que tengan. Un bonito. Inicio de semana. Aborden mucho. Sonrían. Amense. Y sigan adelante. Yo les mando. Como siempre. Muchos besos. Un fuerte abrazo. Con todo cariño. Agradeciéndoles. Que estén conmigo. En el canal. Y que hayan llegado. Hasta el final. De este video. Cuídense mucho. Y los veo. En un próximo video. Gracias. Gracias.